Continuación Noticias 12 Canal 12 Más visión en tu televisor ¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Es un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Tenemos mucha información respecto al impacto del huracán Iota sobre el territorio nacional y a su degradación. Ya se ha convertido en una depresión tropical y ya casi sale del territorio nicaragüense con rumbo a Honduras. Tenemos los detalles de los destrozos que causó este potente huracán en la zona del Caribe Norte y también algunas afectaciones que han habido en la zona del interior del país y la parte sur también de Nicaragua. Justamente el Sistema Nacional de Atención, Prevención y Mitigación de Desastres brindó un informe actualizado respecto a lo que ha significado este poderoso huracán que entró categoría número 5 y ahora sale como depresión tropical del territorio nicaragüense. Veamos. Tras la degradación y salida del huracán Iota del territorio nacional, las lluvias constantes representaron el principal efecto colateral del fenómeno, según Marcio Vaca del Ineter. Se están previendo acumulados importantes en la región norte del territorio, prácticamente parte de Ginoteca, parte de Matagalpa, Nueva Segovia, parte de Madrid y también acumulados importantes por el sector de Chinandega. Ustedes recordarán que hemos hecho mucho énfasis, el doctor González también ha hecho mucho énfasis en este segundo escenario que tenemos para esta región. De tal manera que en este momento vamos a centrarnos en las lluvias. Los acumulados están siendo ya importantes en la región pacífico, están siendo y van a ser importantes en la región norte. Esto se va a traducir y se está traduciendo en inundaciones que eventualmente podrán ir siendo de alguna manera progresivas para las zonas críticas. E igual manera en la posibilidad de que se presenten escenarios de deslizamientos en zonas vulnerables del norte de Nicaragua, zonas montañosas, y sobre la cordillera volcánica que tenemos acá en el Pacífico, centrando nuestra atención en la isla de Ometepe, en el volcán Casitas, en el volcán San Cristóbal y los otros volcanes que tenemos acá por la posibilidad de tener posibles escenarios de deslizamientos. En tanto, Guillermo González del Sinaprés advirtió sobre deslizamientos e inundaciones producto de las crecidas de los ríos. Estamos saliendo del primer escenario, que fue la llegada de Iyota, con fuertes vientos, provocó marejada. Un escenario de daños materiales. Queremos insistir, hasta el momento, y recientemente me acabo de comunicar con los compañeros de la región autónoma del Caribe Norte, seguimos sin ninguna señal, sin ninguna información de que hayamos tenido daño humano. Y eso es muy importante. Pero los compañeros, como podrán comprender, están en el territorio en este momento, haciendo las primeras valoraciones, viendo en los barrios, en las comunidades, trasladándose. Hemos insistido nosotros, es una zona amplia desde el punto de vista del territorio, con accesos no muy fáciles. Por tanto, cuando decimos van a las comunidades, van al litoral, estamos hablando que tienen que tomar, por un lado, las precauciones del caso, porque aún el mar aún está picado, como dicen por allá, y hay que tomar las precauciones del caso. Luego tenemos todo el escenario del triángulo minero, donde todas esas lluvias que ha estado mencionando Marcio se van a traducir en crecimiento en los niveles de los ríos. Pero eso lleva un tiempo, los compañeros están acompañando ese proceso, hemos mencionado que a través de sus observadores están viendo el progreso de la crecida de los ríos para también brindar atención a las familias. Aunque las autoridades estatales no reportaron ninguna víctima mortal, extraoficialmente se conoció del fallecimiento por sumersión de dos menores de edad en el departamento de Carazo. Marcos Medina, Noticias 12. El director general de la Cruz Roja Nicaragüense también brindó detalles de las atenciones que ellos han prestado en medio de esta emergencia que ha provocado este fenómeno natural. Primero ETA y ahora el fenómeno conocido como IOTA. Veamos. La principal labor de la Cruz Roja Nicaragüense estuvo enfocada en la evacuación y atención de ciudadanos en albergues de la zona afectada por el huracán IOTA, explica Auner García, director de la institución. Los datos que hasta el momento estamos manejando siguen siendo en Bilbo y tener la habilitación de 60 albergues, 1.677 familias, 11.000 evacuados, en Guapán 13 albergues, 7.927 evacuados, en Prensapolca la habilitación de 5 albergues y 133 familias y 507 personas evacuadas. Es importante resaltar que estamos dando seguimiento ahora que se ha degradado la tormenta tropical IOTA, pero sin embargo mantenemos la alerta en Ciuna, hacia San Juan de Bocay, Bubulí de Ginoteca, con todas nuestras redes filiales y nuestros voluntarios. También es importante mencionar que estamos en estos momentos en el sector de Rivas. Como saben, la situación de Rivas es bastante compleja en este momento, muchas casas abnegadas en Potosí, el desborde del río Ochomobo. Estamos con 14 voluntarios ahorita apoyando las evacuaciones de las familias en el sector de Rivas, en Ochomobo particularmente, con tres ambulancias. Estamos disponiendo a nivel nacional y alertando a todos, nuestras redes voluntarias, nuestras redes filiales. Y hacemos siempre el llamado a mantener la calma, hacemos siempre el llamado a ser prudentes, a no cruzar los ríos, no cruzar cauces. Hasta este momento, nuestros informes, no tenemos pérdidas que lamentar. Relató las afectaciones que sufrió su filial y bodegas de suministros en la zona de Bilwi. A la vez recomendó a la ciudadanía evitar riesgos en este contexto lluvioso. Aún siguen las precipitaciones de lluvia, ya no con las intensidades de viento de cuando entró ayer a las 7 de la noche y en la noche. Sin embargo, estamos esperando que baje un poco para poder desplazarnos a todas las zonas de los diferentes lugares y comunidades para hacer lo que llamamos EDAN, que son las evaluaciones de daños y necesidades, conjuntamente con las autoridades, ¿verdad? Los Comofred y las autoridades de la alcaldía. Pero sí, hay muchos árboles nuevamente caídos. Hay muchas casas que fueron destruidas. Como sabemos, anoche el colapso también de la improvisación del hospital regional de Bilwi en el sector de Inatec. Y tuvimos que trasladar, colaborar en trasladar a todos los pacientes y las personas del hospital a las instalaciones del gobierno regional donde se ha instalado ahí el hospital provisional de la región de Bilwi. En el caso nuestro, nuevamente nuestra filial fue azotada, dañando las pruebas regionales de las burros en Bilwi y algunas oficinas del COE, el Centro de Operaciones de Emergencia de Bilwi. Sin embargo, esto no nos ha impedido seguir alerta con nuestro voluntario y el equipo enviado de Managua para seguir respondiendo y apoyando a las familias nicaragüenses de la zona Caribe Norte. Es importante estar atento y al llamado de las autoridades de los Comofred, de las instituciones de primera respuesta, de las instituciones que estamos de cara a poder colaborar y brindar la atención de evacuación, hacer el llamado a las familias a que hagan uso de este llamado que estamos brindando a las diferentes instituciones, cuidar a los niños, a las niñas, a las familias, a los adultos mayores, a las embarazadas, a los grupos vulnerables. Marcos Medina, Noticias 12. El departamento de Rivas es una de las zonas donde el huracán Iota ha dejado severas afectaciones. Las inundaciones son provocadas por los ríos que crecieron de caudal. Veamos. El líder campesino Octavio Ortega dijo que en el departamento de Rivas se está viviendo una emergencia puesto que hay desborde de ríos y han inundado comunidades y colonias de dicho lugar. Todo el territorio de Rivas se encuentra bajo lluvia. Hay afectaciones, principalmente en Tola, donde hay reportes de video y de comunidades inundadas. También en el sector del Ingenio Casur, hay todas las comunidades alrededor, el Cocal, las comunidades que están alrededor, también la colonia que le llaman, están inundados, los ríos se han desbordado. Actualmente en la isla de Ometepe no tenemos afectaciones que nos hayan comunicado, principalmente sobre los deslaves que se dan en el Cerro Madera, todavía no tenemos confirmación de eso. Aquí en Rivas, en la ciudad de Rivas, tenemos inundaciones en casi toda la ciudad. El río de Oro se desbordó, ya a estas alturas ha perdido un poco el nivel porque se había salido de su cauce normal más o menos unos 100 metros, 50 metros a cada lado. Y esto provocó inundaciones de varias casas en diferentes sectores de río, principalmente donde se ubican los puentes, los puentes que se usan para el tráfico de vehículos y puentes que también la población lo usa como peatón. Los pobladores de Rivas están sin el suministro de energía eléctrica, dijo el líder campesino Octavio Ortega. Te quiero informar que no hay luz en casi todo el departamento de Rivas, me dijeron que San Jorge está bien afectado con las inundaciones, también sin luz eléctrica, todo lo que es el ingenio sin luz eléctrica, tuvieron que mandar de regreso a todos los trabajadores, ¿verdad?, por la situación de emergencia. En Rivas también estamos sin luz y sin agua. O sea que las afectaciones que está provocando ya la última oleada del huracán han provocado una cantidad enorme de lluvia, árboles caídos en casi el paso de la mayoría de las comunidades. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Managua, nuestra ciudad capital, con cinco horas de lluvias continuas, colapsó. Esto fue evidente la tarde de hoy. Veamos. La constante lluvia que estuvo a lo largo del día en la capital provocó inundaciones en varios sitios de Managua. En la zona de San Judas, al menos tres viviendas fueron anegadas debido a la obstrucción de un tragante. Tenemos meses, meses en la alcaldía de estar reforzando esto, que está malo, que son los, no sé cómo le llaman a esta lámpara, ¿verdad? Los tragantes son. Sí, y estaban levantadas. Ahora, con el agua, con la suciedad, se levantó el agua y miren cómo se inundaban las farmacias. Son inundadas. Y llamé, llamé a la alcaldía, llamé a los bomberos y ninguno desapareció. Y miren. ¿Peligroso por los niños? Sí, miren cómo están esas farmacias inundadas. Si no fueran, pues los mismos, estamos ahí, pues los ayudan. ¿Cómo estuvieran por el pueblo? Miren, pagamos impuestos y para nada. ¿Qué te hacen los impuestos? En el sector de Loma Linda se registró en tanto la caída de un frondoso árbol que tuvo que ser removido con maquinaria pesada de la alcaldía de Managua. En los barrios orientales de la capital también se registraron afectaciones por las fuertes corrientes de los cauces. El sector del mercado oriental fue otro de los lugares afectados por las lluvias. En el malecón de Managua también hubo colapso del sistema de alcantarillado pluvial. ¿Qué te hacen los impuestos? Hasta el cierre de nuestra edición se reportaban constantes precipitaciones en la ciudad capital. Marcos Medina, Noticias 12. Y en medio de esta emergencia que está provocando los fenómenos naturales tan poderosos que han llegado a nuestro territorio, tampoco hay que olvidarse de las acciones de prevención de COVID-19, es lo que recomiendan algunos médicos independientes. El diabetólogo Antonio Somarriba afirma que ante las fuertes lluvias que ha dejado el huracán Iota, por su paso, los pacientes crónicos están expuestos a estos tipos de desastre. Principalmente afirma que deben de seguir las medidas de recomendación que brindan las autoridades. En el momento y en el lugar del desastre. También es importante recordar que todavía la pandemia del COVID existe, y por lo tanto en los refugios también deben de tomarse las medidas apropiadas para evitar el contagio. Por otro lado, cada uno de los pacientes cuando está en el refugio debe declarar de que él es paciente de tal enfermedad. Yo soy paciente diabético, por ejemplo, yo soy paciente hipertenso y necesito un medicamento especial para que cuando la ayuda que va a llevar la comunidad esté bien dirigida al tipo de paciente. También eso va a influir en la comida, porque bien puede llevarle alimentación a estos pacientes, y si es diabético y le dan una Coca-Cola, entonces se va a descompensar y vamos a tener dos desastres, el desastre del paciente más el desastre natural. Entonces todo eso hay que decirlo con tiempo. Por otro lado, si está solo en su casa, está a resguardo, hay que buscar cómo él tenga las medicinas, apropiarse de medicinas antes de todo este desastre. Le decíamos, han habido alertas, y entonces comienza él a buscar las medicinas, las pone en una bolsita para que no se mojen, y además de eso tiene que provisionarse de agua, agua potable, es decir, puede ser en las botellas de agua, pero nunca consumir el agua de la inundación, porque eso más bien le va a provocar trastornos digestivos y una disentería, una diarrea terrible, etcétera, intoxicaciones. Entonces, apropiarse de los materiales que le van a ayudar a sobrevivir la medicina, y sobre todo el agua por la hidratación, y evitar cocinar o beber agua de la misma inundación. Somarriba insta a las personas que están en albergues a utilizar las mascarillas para evitar el COVID. El uso de la mascarilla es fundamental, y recuerden, taparse también la boca y también la nariz, que muchas veces vemos gente que anda con la boca tapada y la nariz descubierta. Si es posible, no utilizar el mismo recipiente para beber agua o tomar alimentos en conjunto, sino que tener sus cosas bien guardaditas, o sea, individualizar cada uno de los utensilios de comida, y sobre todo la hidratación, eso es muy importante. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias Darlen por tu reporte, y la costa caribe de nuestro país quedó completamente incomunicada. Los servicios de telecomunicaciones e internet colapsaron debido a afectaciones en las empresas que ofrecen este servicio. Veamos. El duro impacto del huracán Iota dejó incomunicado al Caribe Norte de nuestro país. Las autoridades estatales reportaron afectaciones en el servicio de telecomunicaciones y el suministro de agua potable en la zona. En el caso de las telecomunicaciones, el comunicado de Telcor detalla interrupción en los siguientes poblados. El Ayote, Bilgui, Bocana de Paiguas, Bonanza, Ciudad Darío, Corn Islands, La Dalia, El Cua, Bocay, El Rama, El Tortuguero, Ginotega, Laraguala, La Cruz de Río Grande, Laguna de Perlas, Matiguaz, Muelle de los Bueyes, Nueva Guinea, Ocotal, Prinzapolca, Puerto Cabezas, Quilalí, Rancho Grande, Río Blanco, Rosita, San Miguelito, Guaslala, Guaspán y Guiwili de Ginotega. En tanto, el suministro de agua potable también sufrió daños y generó afectaciones a más de 47.000 familias, detalladas de la siguiente manera. 935 en Guaspán, 8.100 en Rivas, 12.000 en Bilgui, 638 en Tola, 548 en Altagracia, Isla de Ometepe, 710 familias en Buenos Aires, 8.200 en Matagalpa, 2.900 familias en Matiguaz, 492 en Muán, 2.110 en La Libertad, 150 familias en Jalapa y 1.133 en Teocasinte. Hasta el cierre de nuestra edición, las afectaciones de estos servicios básicos continuaban. Las autoridades aseguraron que estaban trabajando para restablecer poco a poco cada uno de los suministros. Marcos Medina, Noticias 12. Siempre sobre los temas vinculados a este fenómeno natural que está sobre nuestro país, los misquitos y las comunidades de esos grupos étnicos tienen severas dificultades, principalmente en este contexto donde se encuentran completamente damnificados. Veamos. La líder indígena del Caribe de nuestro país, Susana Marley, conocida como Mama Grande, dijo que la situación de los misquitos es grave después del paso de dos huracanes. Bueno, la situación de la costa Caribe, con mayor énfasis, Caribe Norte y Sur. Esta tempestad es huracanes que está atacando este año 2020 con mayor intensidad, es muy fuerte. Y por lo tanto las inundaciones han perdido las cosechas del campesino misquito, porque vivimos netamente de la agricultura, tierra adentro, a orillas de Río Poco y territorios usurpados. Ahorita hay una situación de emergencia de atención humanitaria muy necesaria, es el medicamento, alimento y la atención a la pandemia del COVID-19. La nuestra realidad, la mera realidad es que la población últimamente no ha podido comprar sus botas de hule, porque ellos compran todos estos utensilios escolar, medicamentos, con el guiriceo de su oro, del oro, como fuente de riqueza principal en los territorios misquitos. Pero estos pozos mineros ya no están huiriceando porque están siendo saqueados por otras personas, los que están haciendo con poder. Marley dijo que la tierra no se había podido sembrar para garantizar la alimentación del 2021. Y la tierra no se ha podido sembrar ampliamente para tener un excedente para la comida, para la semilla y para comprar las necesidades. Entonces, los niños y familias están sin su bota de hule. Ahorita hay mucha fiebre, tos, dolores de hueso, problemas respiratorios. Puede ser por la humedad, por el que se mojan los piecitos y también puede ser por el COVID. Pero la evidencia más clara es que en el municipio de Guaspán se nos han fallecido muchos maestros en las escuelas. Y entonces no hemos dado seguimiento a los territorios de las comunidades adentro, fuera de la vía troncal hacia adentro, no hay atención y todo eso se ha llenado. Desde agosto nosotros hemos pedido un SOS para atender estas comunidades, pero la ayuda no llega. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias Castalia por tu reporte. Es momento de hacer nuestro primer corte comercial. Al regresar tendremos más informaciones respecto también al huracán Iota y su paso por el territorio nicaragüense. Los detalles al volver. Estamos de regreso con más informaciones acá en Noticias 12. Gracias por continuar con nosotros. Estas situaciones que está viviendo nuestro país vinculadas al impacto de estos fenómenos naturales deben de fortalecer nuestra fe. Así lo exhorta la Iglesia Católica. Veamos. El padre Buanerje Carballo dijo que la población se debe mantener en oración por las personas afectadas tras el paso del huracán Iota. Invitándonos a mantenernos en oración, especialmente pues por los hermanos de las comunidades más afectadas por estos huracanes, ¿verdad? Creo yo que la fuerza, decía el cardenal, la fuerza del cristiano es la oración. Pidamos por las personas, familias, comunidades. Pidamos también y oremos por las personas que de muchas maneras están siendo cercanas, solidarias, ayudando a través de las diversas instituciones de servicio, de auxilio, previendo la posibilidad de cuidar la vida en primer lugar. El padre Buanerje dijo también que en este momento se debe de practicar la solidaridad. Y por supuesto, pues en un segundo momento esperamos que de nuestros corazones haya solidaridad, cercanía, caridad. Nosotros como Iglesia, el señor Cardenal estará dando algunas indicaciones para que nosotros podamos canalizar a través, por ejemplo, de Cáritas, nuestra ayuda, nuestra colaboración solidaria con los hermanos del afectado, ¿verdad? En primer lugar, la zona de Ciuna, la diócesis de Ciuna, pero este otro huracán está afectando otras comunidades. Así es que mantengámonos en oración, confiemos en la bondad de Dios, invoquemos la intercesión de la Virgen Santísima y en su momento, de una forma organizada, de una forma como Iglesia, estaremos haciendo llegar nuestra solidaridad y cercanía a las comunidades afectadas. El señor les bendiga. Para Noticias 12, Castalia Zapata. La principal problemática que deja las inundaciones y las lluvias constantes en nuestro territorio son la saturación de los suelos. Veamos qué significa esto y cómo lo definen algunos especialistas en la materia. Nancy Ugarte, de la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo, afirma que, ante las lluvias que han dejado los dos huracanes a su paso por el país, podría haber en algunos puntos saturación de los suelos, ya que hay algunos lugares que son susceptibles. Hay zonas de que son susceptibles a lo que son inundaciones repentinas y a lo que son las escorrentías, es decir, que cuando el suelo se satura ya no sigue absorbiendo agua y el agua fluye por encima, así como un río. Y también hay zonas, especialmente en el norte, que son susceptibles a lo que son los deslizamientos. Tenemos registros de pequeños deslizamientos que se dieron cuando ETA, en la zona de Murra, en la zona de Huigulí, que no tuvieron mayor incidencia sobre vida humana, pero que sí se dieron. Estas zonas hay que tener bastante cuidado porque pudieran, en este momento, tras recibir las lluvias que vamos a tener en los próximos días, seguir sufriendo mayores deslizamientos. UGAR te da a conocer cómo saber cuándo un suelo está saturado y tener en cuenta los cuidados. Saber organizarnos en la comunidad y estar monitoreando si el nivel de ese río está creciendo, saber, de alguna manera, si río arriba o en zonas más altas también está lloviendo, porque eso nos pudiera afectar si nosotros vivimos en una zona baja. Si ya sabemos de que vivimos en una zona que generalmente se inunda ante poca lluvia, lo mejor es evacuar. Busquemos, pues, donde familiares, donde amistades que vivan en zonas más seguras y resguardarnos ahí. Y respecto a lo de los deslizamientos, es vigilar si vemos que los árboles sí se empiezan a inclinar, si escuchamos ruidos extraños en el cerro, si de repente vemos si hay postes de luz, si esto se empieza a inclinar también o se mira la tierra como cuarteada, tenemos que también tener mucho cuidado. Si se empieza a deslizar y se forman como cerritos también en la parte inferior, ojo, lo mejor es ponernos a resguardo, avisarle a las autoridades para que hagan una visita de campo y puedan ellos evaluar si realmente es que el cerro está peligrando de derrumbarse o, pues, solamente, pues, sea una falsa alarma. Pero cualquier cosa es mejor resguardar la vida y alertar también a las autoridades. Creo que esas serían, pues, las principales recomendaciones que se pueden dar. Siempre es bueno que tengamos también nuestra mochila de emergencias con ropa seca, con alimentos, con agua, con documentos importantes, tu partida de nacimiento, tu cédula, el título de propiedad de tu casa, de tu terreno. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias, Darlen, por tu reporte. Algunos maestros, miembros de la unidad sindical magisterial, están solicitando la suspensión de las clases debido a la emergencia que está viviendo nuestro país. La unidad sindical magisterial hace un llamado al gobierno a que suspenda de manera nacional las clases al menos por tres días por las constantes lluvias generadas por el paso del huracán Iota, dijo la docente Lesbia Rodríguez. La unidad sindical magisterial hace un urgente llamado al gobierno para que gire instrucciones al Ministerio de Educación a suspender las clases de inmediato y al menos por tres días mientras pase la emergencia del huracán Iota. Consideramos que la no suspensión de clases en estos momentos es arriesgar la salud y vida de los estudiantes, maestros y padres de familia. Si se hacen tanta propaganda de lo cristianos y solidarios que son, no deben exponer a la comunidad educativa al peligro. Rodríguez dijo que los docentes están siendo obligados, a pesar del peligro, a llegar a las escuelas aunque aún no estén asistiendo los alumnos. Aunque los padres de familia son los que deciden enviar o no enviar a sus hijos a los centros escolares, no así los maestros que obligatoriamente están asistiendo bajo amenaza de ser despedidos. Los maestros que por alguna razón, por enfermedad y todo, dejaron de asistir y el día de hoy están siendo llamados por los directores para que asistan. Eso es ser inhumano. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Así es. Muy bien, ahora les presentamos el reporte de algunas organizaciones que trabajan con personas no videntes y cómo han ellos podido llevar la situación de COVID-19 que aún está azotando Nicaragua. David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua afirma que producto de la pandemia la asistencia de personas ciegas en los colegios disminuyó. En el 2019 fue de 14.000 y este año fue de unos 12.500. De estos hablamos de 4.000 estudiantes en los 26 centros de educación especial que hay en nuestro país y de alrededor de 10.000 que estaban en los distintos centros de enseñanza regular, tanto de carácter público como privado. Este año, por la situación de la pandemia, hubo como cierto retraso y cierta disminución en la permanencia a tal punto pues de que bajamos a alrededor de 12.500 estudiantes incorporados en el sistema de enseñanza, pero también observamos cierto retraso. Lógicamente, cuando la pandemia estaba en lo más crudo, que falla por los meses de abril, mayo, junio, lógicamente muchas escuelas, sobre todo las privadas, optaron por la enseñanza a distancia. En ese sentido, pues nuestros estudiantes con discapacidad, muchos de ellos no disponían de la accesibilidad tecnológica y del dispositivo apropiado para acceder a esa enseñanza. Entonces, hay un departamento, por ejemplo, donde los profesores están proponiendo repetir el año escolar para estos estudiantes con discapacidad. Nosotros lo vemos, si es desde la perspectiva de que transiten a la escuela regular con todas las bases para permanecer en la escuela regular y poderse desenvolver académicamente en la escuela regular, desde esa perspectiva nosotros lo vemos bien. López afirma que realizarán campañas motivacionales sobre la matrícula escolar a personas con discapacidad. Pero también ya se ha acordado con el Ministerio de Educación que en el caso de las personas con discapacidad, como ya se tiene un pequeño mapeo, se hagan visitas casa a casa para motivar la matrícula escolar de las personas con discapacidad, sobre todo en la costa caribe sur del país, donde se tiene muy bien censada a la población con discapacidad en edad escolar. Noticias 12, Darlene Tellez. Gracias, Darlene, por tu reporte. Veamos ahora el informe que ha presentado el MinSA respecto a los casos de COVID-19 que se han registrado en la última semana y en medio de esta emergencia de huracán. El Ministerio de Salud MinSA, a través de una nota de prensa, dio a conocer la situación del coronavirus en el país en su informe semanal. Se estima que del 10 al 17 de noviembre se han reportado 64 nuevos casos de COVID-19. De la misma forma, aseguran que 55 personas de las que estaban en seguimiento cumplieron el periodo establecido de cuarentena y únicamente reportan un fallecido en esta semana atribuible a la pandemia. Cabe mencionar que pese a que hace unas semanas, la Organización Panamericana de la Salud había alertado sobre un posible rebrote de COVID-19 por las condiciones en las que se encontraban las personas en los albergues tras el paso de ETA, el MinSA continúa manteniendo las mismas cifras desde hace varias semanas. Según el comunicado, desde el inicio de la pandemia hasta el momento, se han registrado 4.583 casos de personas con COVID-19 en el país. El Sistema de Integración Centroamericana, Zika, a través del monitoreo realizado por el CEPRE de NAC, reporta 4.533 casos, 70 casos activos, 4.305 personas recuperadas y un total de 158 fallecidos, cifras que a pesar de ser emitidas desde los mismos gobiernos que son parte del Zika, no coinciden con las emitidas por el MinSA. Ciro Ugarte, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, había hecho un llamado a continuar tomando las medidas para evitar los contagios en los albergues improvisados ante las amenazas de los huracanes e hizo un especial llamado al personal de salud que atendiera a estos sitios a extremar medidas, ya que las posibilidades de contagio aumentaban en estas zonas, donde además de la pandemia podrían surgir otras enfermedades de la temporada. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Gracias, Gabriela Solórzano, por tu reporte. Vamos a cambiar completamente de tema. Continúan las expresiones de solidaridad y cercanía con Canal 12 luego del embargo que se ha anunciado contra este medio de comunicación. Veamos. Diversos sectores y personalidades han mostrado su solidaridad con los dueños de Canal 12 ante el embargo de la DGI. El analista político Bosco Matamoros también se pronunció ante dicha situación. El Canal 12 es uno de los medios de comunicación claves en Nicaragua por su objetividad informativa, por su larga trayectoria y que los nicaragüenses respaldamos. Pero también hemos visto que actores internacionales los respaldan. ¿Y por qué? Porque en todo sistema político los medios de comunicación son fundamentales para asegurar que la ciudadanía esté informada. Para criticar a los que están gobernando cuando cometen abuso y violentan las leyes y porque también es un indicador de la democracia en un país. Por lo tanto, mi simpatía para el Canal 12 como medio de información independiente, como medio de información objetivo y que se preocupa por lo que ocurre en Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez. Y autoconvocados también expresan su repudio a esta acción estatal que pretende intimidar la libertad de prensa y expresión en nuestro país. La autoconvocada Giselle Ortega, conocida como Voz de Abril, se solidarizó con propietarios y trabajadores de Canal 12 ante los embargos arbitrarios de la DGI al medio televisivo. Por este medio quiero solidarizarme con los propietarios y trabajadores de Canal 12. Sabemos que han sido embargados por la DGI totalmente arbitraria, con los que se le están violentando completamente los derechos. Giselle Ortega destacó el trabajo informativo de Noticias 12. Canal 12 ha sido uno de los que ha estado el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Sabemos que han estado lado a lado con las madres de los presos políticos, con las madres de los familiares asesinados, han estado para los exiliados. Han estado siempre con el pueblo y lo que le está pasando a ustedes también está pasando al pueblo porque un canal callado, un canal cerrado, un canal con voces a media es un canal también que daña al pueblo. Lamentablemente vemos que el dictador sigue haciendo de las suyas. Es una forma más de callar las voces que reclaman los derechos. Y ustedes, ustedes han estado junto al pueblo reclamando los derechos de la libertad, libertad de expresión, libertad de prensa por todas nuestras libertades. Gracias Canal 12, gracias por estar con el pueblo. El pueblo está con ustedes. Para Noticias 12, Castalia Zapata. Gracias Castalia por tu reporte. Y ya las autoridades de gobierno reportaron la situación que ha dejado el huracán Iota sobre el territorio nacional. Seis personas, seis hermanos nicaragüenses han perdido la vida producto de este temporal lluvioso. Así lo dijo la vocera del gobierno, Rosario Murillo. Veamos. Presidentes y gobiernos de toda la región para enfrentar estas consecuencias desastrosas de este fenómeno que ya, por lo menos aquí, ya nos cuesta seis, siete vidas. Y quiero hacer el recuento. Aquí tenemos dos compañeros en Guamblán, luego en Quilaldí, la señora Mariela Cruz, luego de don Carlos López en Ginoteca, una, dos, tres, cuatro, y luego los dos niños ahí en Santa Teresa de Carazo. Y quiero agradecerle a todos ellos el abrazo de nuestro comandante. Claro que nos entristece y nos duele cada uno de esos hermanos, hermanas que perdemos en estas circunstancias que son trágicas. Nos duele en esas vidas y tenemos que insistir, cuidémonos hermanos. Protejamos la vida y tomemos en serio todas las indicaciones. Si ya estamos albergados, ¿para qué vamos a salir? Si se ha dicho que nos protejamos en las casas, ¿para qué vamos a salir? Y cuidarnos, cuidarnos en general. Eso es lo que impone esta situación que nos convoca a todos a actuar como ciudadanos responsables, conscientes, eficaces y a toda la institucionalidad del Estado. Muy bien, ahí teníamos a la vocera del gobierno Rosario Murillo reportando seis fallecidos a consecuencia de esta situación de emergencia que ocasionó el impacto del huracán Iota sobre el territorio nacional. Hacemos una breve pausa comercial al regresar más informaciones acá en Noticias 12. Estamos de regreso con más información para usted. Gracias por continuar con nosotros. Y también el fenómeno natural Iota ha generado afectaciones en algunos municipios del vecino país de Honduras. Veamos el siguiente reporte. El río Ulúa comienza a crecer enormemente. Ya representa un peligro eminente. Empieza a llenar y ahora lo hace más rápido. Hemos estado monitoreando y según se ve, pues el río Ulúa está ya bastante crecido y las crecientes continúan. Estoy con el Teniente Paz del Cuerpo de Bomberos, quienes monitorean a cada momento este río. Muy buen día. Así es, Ángel David. Hoy sí estamos notando que la creciente es acelerada. Venimos en horas de la mañana y hemos visto de que ha aumentado el caudal del río. Hoy sigue aumentando. A esta hora pues ya miremos que está aumentando a un nivel más o menos de unos cuatro metros del nivel que estaba hoy en la mañana. Ya representa un riesgo. Ya esto es peligroso. Claro que sí. Ya ahorita pues ya a pesar de que de la mañana está lloviendo y que miramos de que el número, el volumen de agua que ha estado caendo es el mismo. Esto ya para horas de las seis de la tarde, siete de la noche, esto ya va a estar más crecido. Ya es una amenaza ya para la población y tanto para las personas que viven en lo que es la costa norte, que es donde más va a dar afectaciones este caudal del río. Último momento, último momento, televidentes de Hable como habla. El río Lúa comienza ya a ser una amenaza eminente para la gente de los lugares bajos en el sector de la costa norte. Esto lo dice el cuerpo de bomberos que conocen muy de cerca este río que es traicionero y que se crece cada momento. Significa entonces que hay que tomar medidas. Claro, en esos lugares pues ya se procedieron a hacer las evacuaciones, pero pues siempre falta algunas personas que no quieren salir del lugar, pues que lo hagan. Todavía tienen tiempo, pero que sí ya en horas de la noche esta crecida que está pegando el río, pues ya va a dar efecto en lo que es la parte más baja de lo que es la costa norte. También hay bastantes lugares que aún habían quedado escombros, que estos están haciendo lo que son los taludos, tapones en puentes y esto pues no se tuvo la oportunidad de poder quitar todo esto de escombros. Y ahorita pues esto es lo que está haciendo también que se vaya acumulando bastante madera y esto es un peligro también de que se haga un lo que es un taponeo, unos riachuelos o quebradas donde los puentes pues son muy pequeños también. Muy bien, y los fuertes vientos con los que ha entrado el fenómeno natural Iota a territorio hondureño ha provocado el colapso de algunos postes de tendido eléctrico. Veamos. Inhabilitado queda el paso a latillo. Se han caído árboles y estos han provocado que, claro, los árboles han provocado también que el tendido eléctrico, que los postes se caigan. Realmente los aires son fuertes. Ahí en el latillo está nuestra compañera Jocelyn Flores. Más detalles, Jocelyn. Buenas noches, casi buenas tardes. Así es, muchas gracias. Muy buenas tardes, licenciada Patricia Castañeda. Así es, efectivamente. Vean ustedes el caos que ha provocado estas lluvias que no han cesado en la capital de la república. Varios postes del tendido eléctrico han cedido de igual forma varios pinos. Y esto pues obviamente ha obstaculizado el tránsito vehicular en la calle principal hacia el latillo. Aquí pues ya hay personas del cuerpo de bomberos, de la policía, obviamente pues cortando estos árboles, estos pinos y quitándolos de la calle principal para que de esta forma los vehículos puedan pasar. Bueno, no hay energía eléctrica en esta zona debido a que se han caído, no uno, no dos, sino que aproximadamente unos tres postes del tendido eléctrico. Repetimos esto en la calle principal del latillo y que obviamente pues ha obstaculizado el tránsito vehicular en esta zona. Aquí están ya pues personas encargadas, capacitadas, con herramientas en mano, cortando estos árboles para poder de esta forma pues desobstaculizar pues el tránsito vehicular que hay en esta zona. Debido a que varios postes del tendido eléctrico han caído y que han quedado pues obstaculizando el tránsito vehicular en esta calle principal. Vamos a hacer un recorrido junto a mi compañero Johnny Duarte. Vamos a tratar de conversar con las personas. Aquí está peligroso compañero porque son cables de alta tensión que están sobre el pavimento. Así que le hacemos el llamado a las autoridades de Empresa Nacional de Energía Eléctrica porque representan un peligro para las personas que transitan a diario en este sector. De igual forma pues no hay energía en esta zona. Así que las personas que se dirigen hacia este sector hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha precaución y sobre todo mucha calma porque no hay tránsito vehicular a esta hora de la tarde. Muy bien, también en El Salvador se han habilitado albergues para atender a las personas que resulten afectadas con el impacto de esta tormenta tropical llamada Iota. Y me he trasladado hacia uno de los 15 albergues que ha puesto a disposición la alcaldía de mexicanos acá en el municipio y eso como una medida preventiva ante la llegada del huracán Iota en territorio salvadoreño. Escuchemos más detalles acerca de cuáles son las otras medidas que también se han implementado. Hemos hecho diferentes cuadrillas que van a asumir esa responsabilidad. Una de ellas es la de los albergues. También desde el día de ayer empezamos a recibir peticiones de la misma población en donde ellos estaban reportando árboles en peligro de caer sobre las viviendas. Y hemos formado otra cuadrilla también que va a darle respuesta a esas peticiones. También hemos formado otro equipo que va a hacerle conciencia a las personas que viven en lugares vulnerables también. Y es que cabe destacar que en estos albergues también se están llevando a cabo jornadas de limpieza y desinfección porque recordemos que aún continuamos con la propagación de COVID-19. Se está fumigando, se está sanitizando, se están arreglando algún problema que haya tenido de una gotera o algún problema que tenga el albergue. Lo estamos subsanando desde el día de ayer y la parte de la mañana de ahora para que ya por la tarde, después de que la comisión que ha visitado a las zonas vulnerables encuentre familias en zonas de riesgo, los podemos albergar. Esa es la información que les tengo con respecto a las medidas adoptadas en el municipio de Mexicanos ante la llegada del huracán Iota. Y el llamado también es para usted, amigo televidente, para que siga las recomendaciones de las autoridades. Bien, en otras informaciones, la oposición debe demostrar su verdadero poder rechazando las iniciativas de ley que ha aprobado la Asamblea Nacional, principalmente aquella vinculada a lo que se conoce como, según el gobierno, ciberdelito. En los próximos días entrará en vigencia la ley de ciberdelito y la libertad de expresión y de pensamiento son derechos universales. Cualquier norma menor debe conllevar a una desobediencia civil, afirma el sociólogo Raiti Juárez. Derechos por los que la humanidad, incluida Nicaragua, han luchado durante mucho tiempo para conservarles. Son derechos fundamentales para el desarrollo humano. Por lo tanto, cualquier norma menor, en todo caso, tendría que ser desobedecida. Cualquier norma que atente a los derechos de la libertad de pensamiento, libertad de expresión, debe conllevar a una desobediencia civil. Toda pretensión de eliminar los derechos humanos, a pensar críticamente, a expresarse, a informarse y a definir una posición frente a los asuntos públicos. Todos los intentos en la historia de la humanidad y de Nicaragua han fracasado. Y no va a ser la excepción en el caso del movimiento de abril, en el cual la libertad, al final de estos acontecimientos y de esta etapa de represión, va a triunfar y va a triunfar porque el espíritu de la verdadera oposición en Nicaragua, el de las y los autoconvocados, no creo que vayan a dejar de luchar por una Nicaragua más justa. Juárez agrega que hay sectores a quienes sí se les deberían de aplicar dicha ley. A alguien hay que aplicarle la ley de ciberdelito. Es aquellos que difunden información falsa, como noticias oficiales, amenazan a quienes critican al gobierno, amenazan a quienes se oponen a la partidarización de las instituciones. Noticias 12, Darlen Tellez. Gracias Darlen por tu reporte. Veamos ahora las variaciones en los principales indicadores económicos de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.